Música Lo que pretende el grupo de danza jazz pues es adecuarse al espacio y como lo muestra esta escena pues hicimos el espacio nuestro no nos quedamos como en un escenario convencional y pues nos referimos a eso, a que cada semestre es un reto no solo de la secuencia misma del movimiento sino también desde como abordamos los espacios en los que nos presentamos Música Fue toda una aventura poder hacerlo porque tienes pensado una coreografía y después nos comentaron que iba a ser aquí afuera entonces pues ya no tienes todas las oportunidades que tienes adentro de un teatro simplemente el espacio pero con el esfuerzo de los alumnos fue posible hacer esta presentación Música Pues la recomendación es que que se acerquen a la danza de cualquier manera o sea en las fiestas, en los cumpleaños, en unas clases ya con otra, con una formalidad como son las que se dan aquí creo que la danza nacemos moviéndonos, nacemos bailando de alguna manera entonces pues nada más que no perdamos el contacto con la danza desde cualquier perfil y yo digo pues eso es ¿no? aunque sea una hora, media hora que se te olviden tus problemas entonces que hagan lo que sea pero que lo hagan para que se difunda más la cultura porque lamentablemente pues en el país es muy complicado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!